¿Conocías la historia del gigante de las bebidas Coca-Cola? Desde su creación, ha sido más que una simple bebida. Es una parte integral de la cultura popular. Coca-Cola es un nombre que reconocemos en todo el mundo. No importa en qué rincón del planeta te encuentres, es probable que veas su logo rojo y blanco. Esta bebida, con su sabor inconfundible, ha conquistado los corazones y las gargantas de millones de personas. Desde una pequeña reunión familiar hasta grandes eventos deportivos, Coca-Cola siempre estuvo presente. Desde sus humildes comienzos en una farmacia de Atlanta, Coca-Cola se ha convertido en mucho más que una simple bebida. Fue en 1886 cuando el farmacéutico John Stith Pemberton creó la fórmula original, buscando un tónico que revitalizara a sus clientes. Su enfoque era que se convierta en un símbolo de felicidad, de compartir momentos inolvidables. En cada celebración, en cada brindis, para ser testigo de innumerables historias y recuerdos. Pero, ¿cómo una simple bebida con burbujas logró alcanzar este lugar tan importante? La respuesta está en su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo, manteniendo siempre su esencia. Para entenderlo, vamos a viajar en el tiempo, a la Atlanta de finales del siglo XIX, para conocer al hombre que comenzó todo John Stith Pemberton. Su visión y perseverancia fueron fundamentales para el éxito inicial de Coca-Cola. Acompáñennos en este viaje mientras exploramos la fascinante historia de Coca-Cola, desde sus sencillos orígenes hasta su éxito en todo el mundo. Veremos cómo la bebida pasó de ser un simple jarabe medicinal a convertirse en un fenómeno global. Descubriremos los momentos clave, las dificultades que superó y las estrategias que la convirtieron en la marca famosa que es hoy. Desde la prohibición hasta la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola ha enfrentado y superado numerosos desafíos. Prepárense para descubrir la magia detrás de la botella roja y blanca. Cada burbuja, cada sorbo, cuenta una historia de innovación y perseverancia. Prepárense para descubrir la historia de Coca-Cola. Una historia de éxito, de adaptación y de cómo una bebida se convirtió en un símbolo universal de alegría y comunidad. Detrás de cada gran invento hay una mente brillante, una chispa de genialidad que transforma una idea en realidad. Y en el caso de Coca-Cola, esa mente pertenecía a John Stith Pemberton, un hombre cuyo nombre ha quedado grabado en la historia. Nacido en Georgia en 1831, Pemberton era un farmacéutico con una gran pasión por la innovación y un deseo insaciable de descubrir nuevas fórmulas. Su vida no fue fácil. Desde joven, enfrentó numerosos desafíos que pusieron a prueba su determinación y su espíritu. La Guerra Civil de Estados Unidos lo dejó herido y dependiente de la morfina, una sustancia que en ese entonces se usaba para calmar el dolor, pero que también traía consigo el riesgo de adicción. Buscando una alternativa a esta droga, Pemberton comenzó a experimentar con diferentes fórmulas en su laboratorio, un lugar donde la ciencia y la creatividad se encontraban. Su meta era crear un tónico que aliviara sus dolores y le devolviera la salud, un elixir que pudiera ofrecer alivio sin los peligros de la morfina. No se imaginaba que sus experimentos crearían una de las bebidas más populares del mundo, una bebida que trascendería fronteras y generaciones. Con su determinación y pasión por la química, John Stith Pemberton sentó las bases para el nacimiento de un imperio, un imperio que comenzaría con una simple fórmula y se expandiría a nivel global. Su legado, aunque al principio pensado como una medicina, se transformaría en un símbolo de placer y unión a través del simple acto de compartir una bebida. Coca-Cola no solo se convirtió en una bebida refrescante, sino en un ícono cultural, un testimonio del ingenio y la perseverancia de su creador. Hoy en día, Coca-Cola es mucho más que una bebida, es una parte integral de la vida de millones de personas alrededor del mundo. Desde sus humildes comienzos en un pequeño laboratorio en Georgia, hasta convertirse en una marca reconocida en todos los rincones del planeta, la historia de Coca-Cola es un recordatorio de cómo una idea puede cambiar el mundo. La evolución de Coca-Cola, desde un tónico medicinal hasta una bebida icónica, refleja no solo la visión de Pemberton, sino también la capacidad de adaptación y reinvención de la marca a lo largo de los años. Cada anuncio, cada botella, cada sorbo, lleva consigo un pedazo de historia y un legado que sigue creciendo. En cada rincón del mundo, personas de todas las edades disfrutan de Coca-Cola, creando momentos de alegría y conexión. Es un testimonio del poder de una idea y de la pasión de un hombre que, a pesar de las adversidades, logró dejar una huella imborrable en la historia. Corría el año 1886. En su farmacia de Atlanta, Pemberton trabajaba sin descanso en su laboratorio, rodeado de frascos, alambiques y una mezcla de aromas. Su objetivo, crear un jarabe que aliviara los dolores de cabeza y el cansancio. Finalmente, después de muchas pruebas y mezclas, encontró la fórmula mágica una combinación secreta de extractos de plantas, azúcar y agua con gas. Había nacido el jarabe de Coca-Cola. Al principio, Pemberton vendía su creación como un medicamento, destacando sus supuestos beneficios para la salud. Los clientes podían disfrutar de un vaso de Coca-Cola en la fuente de soda de la farmacia por solo 5 centavos. Aunque la bebida aún no se parecía a la Coca-Cola que conocemos hoy, su sabor único y refrescante comenzó a hacerse popular entre los habitantes de Atlanta. Sin saberlo, Pemberton había creado algo especial. A pesar de su sabor prometedor, la Coca-Cola no tuvo un comienzo fácil. En sus primeros años, las ventas eran bajas y la bebida no lograba captar la atención del público. La situación era complicada, ya que John Pemberton, el creador de la fórmula, enfrentaba serios problemas de salud y financieros. Debido a estas dificultades, Pemberton no podía dedicar toda su energía a impulsar su creación. Además, la competencia en la industria de las bebidas era feroz, con muchas marcas de refrescos luchando por un lugar en el mercado. Cada una de estas marcas intentaba atraer a los consumidores con sus propias fórmulas y sabores únicos, y la Coca-Cola, con su sabor particular, no era del gusto de todos. Algunos la encontraban demasiado dulce, mientras que otros no estaban convencidos de sus supuestos beneficios para la salud. Sin embargo, la suerte estaba a punto de cambiar para la joven empresa. En 1887, un astuto empresario llamado Assa Griggs Candler vio el potencial de la bebida de Pemberton. Candler era un hombre de negocios con una visión clara y una gran capacidad para identificar oportunidades. Reconociendo el valor de la fórmula de Pemberton, Candler decidió comprar los derechos de la Coca-Cola. Estaba convencido de que, con la estrategia adecuada, podía convertirla en un éxito comercial. Candler no solo adquirió los derechos, sino que también se dedicó a mejorar la distribución y la comercialización de la bebida. Con su liderazgo, la Coca-Cola comenzó a ganar popularidad. Candler implementó estrategias innovadoras de marketing, como la distribución de cupones gratuitos y la colocación de anuncios en periódicos y revistas. Estas tácticas ayudaron a aumentar la visibilidad de la marca y a atraer a nuevos consumidores. La Coca-Cola estaba a punto de embarcarse en un viaje extraordinario que la llevaría a convertirse en una de las marcas más valiosas del mundo. Gracias a la visión y determinación de Asa Griggs Candler, la bebida que una vez luchó por encontrar su lugar en el mercado se transformó en un ícono global, conocido y amado por millones de personas en todo el planeta. ¿Quisieras enterarte de más historias fascinantes? Sigue a la página y no te olvides compartir el vídeo.